Muy bien, Suntrax y Frenadeso se pronuncian sobre el escándalo de Brecht, precisamente vamos a un Ricardo Cortés en vivo, quien nos tiene estas reacciones. Veamos. Buenas tardes compañeros, justamente nos encontramos en Frenadeso, en donde se acaba de dar un importante anuncio al país para que nos amplíe sobre qué se trató este anuncio. Nos encontramos con Saúl Méndez. Saúl, ¿de qué se trata? Se trata que somos la firme convicción que el Ministerio Público tiene que investigar, no solo el caso de Brecht, sino en el periodo de Martinelli, sino el de Martín Torrío y el de Juan Carlos Varela, por un lado. Pero el problema de la corrupción no es patente de Brecht, aquí hay un problema de corrupción institucionalizado en los últimos 27 años. Aquí, por ejemplo, el tema de la ley Banismo que hicieron para robarse 400 millones de dólares que no pagaron en impuestos los dueños de Banismo. Aquí hay un problema del CEMI, por ejemplo, que está en impunidad. Los problemas de Punta Mala, el HP 1430, por mencionar, lo que la gente más conoce, los Panama Papers, etc. Entonces, este es un problema que arropa a todos por igual en función de los partidos políticos tradicionales, de los que han hecho gobierno en este país y de los que definitivamente han acumulado esa riqueza del Estado a costilla del pueblo panameño. Entonces, la Procuradora tiene que investigar todos esos casos, no solo los de Brecht. A los trabajadores de la construcción le estamos diciendo lo siguiente. Vamos a defender los puestos de trabajo, vamos a defender los salarios, el convenio colectivo y las condiciones de trabajo. Los proyectos que está construyendo de Brecht, ya sea que los termine o no, sea el que venga, que tenga que venir a terminar en un momento determinado, bueno, esas son las reglas, tiene que respetar los puestos de trabajo de los trabajadores que están laburando hoy, en todos los proyectos, en Colón, en el aeropuerto, en línea 2, en la autopista Veragua-Biguí, en la línea de transmisión, en fin, donde la empresa tenga proyectos, ya sea lo termine ella o lo haga otra empresa, tienen que respetar los puestos de trabajo, los salarios, la convención colectiva y las condiciones de trabajo. Pero además, debemos decirle a los trabajadores, que no nos vamos a apretar para ese engaño que se llama Movin y compañía, eso es más de lo mismo. Son los mismos que conformaron el Frente Huacho con Varela y ahora dicen que Varela no es la solución, como tampoco la era Martinelli, ni la era Martín Torrío, ni Mireya, ni El Toro, ni Endara. Son más de lo mismo. Son los mismos que salen a decir que hay que reformar el Seguro Social y pretenden ahora que marchemos junto a ellos, porque lo que ellos hacen es perjudicar el interés de este pueblo. Y ahora están tratando de acumular el descontento para tratar de erigirse como los panadines de la justicia. No lo son. Huilicoche estuvo con Martinelli en el gobierno, por mencionar un caso. Así que, obviamente, estos travestis políticos no nos van a engañar. Nosotros entendemos claramente quiénes son, representan los mismos sectores de siempre y al pueblo. Unidad, organización y lucha. La constituyente originaria autoconvocada, con pleno poder, para barrer la podredumbre. A todos, sin excepción, porque aquí no hay corrupto bueno y malo. Son corruptos todos los que se han robado los del Estado y todos los que están vinculados a esos hechos. ¿Suntra va a salir a la calle? Suntra no solo va a salir a la calle, está en las calles desde la semana pasada. Hoy hay unas acciones del capítulo de Frenadeso en Colón. Acciones se van a convocar junto al movimiento popular. No cabe duda. No es que no estamos en la calle. El cerco mediático que hay de las grandes corporaciones que tratan de ponernos invisibles, no van a poder hacerlo. Porque la verdad está de un solo lado. Y es que la gente ve qué acciones se están llevando adelante. Saúl, ayer la Procuradora de la Nación decía que no se va a investigar el Panama Papers por razones técnicas. ¿Cómo tú ves esto? La Procuradora no dijo que no se va a investigar el Panama Papers. Lo que dijo es que el segundo tribunal donde presentaron un amparo le mandó a pedir el expediente completo. La pregunta es ¿por qué mandaron a buscar el expediente completo? ¿Por qué no mandaron a buscar una copia o un informe funcionario que es lo que prevé la ley? O sea, hay que preguntarle a esos magistrados por qué están parando la investigación de los Panama Papers. Porque hay que investigar los Panama Papers. En los Panama Papers están las empresas OCHOR. Y a través de empresas OCHOR se hicieron transacciones precisamente del caso que estamos ventilando en este momento que es Odebrecht. Es que esto se amarra una cosa y otra. Es como un rompecabezas. La corrupción es general. Y no solo está en el órgano ejecutivo. También está en el legislativo. También está en el judicial. Nótese que los diputados del periodo de gobierno de Martinelli se llevaron 420 millones de dólares. ¿A quién se han investigado por eso? A nadie. Y eso lo verás ahora más tarde con Movín también convocando. O sea, no nos vamos a dejar engañar y el pueblo tiene que estar claro. ¿Cuál es la transparencia en la gestión esta? No cabe duda que hay falta de transparencia en todas las gestiones. Y que se tapan unos y otros. Y que la corrupción cada vez es más notoria. Por eso es que aquí no se salva a nadie. Aquí hay que investigar a todos. Y que todo el que está vinculado enfrente a la justicia es como corresponde. Bien, compañeros, es parte de lo que está pasando acá en directo desde Frenadez o Zuntrac. Anunciando, pues, saldrán a las calles, pero no acompañado a Movín. Pero este informe lo estará ampliando a partir de las 5.50 en Next Noticias. Con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!